Hola chicos y chicas de Youtube, como están todos, como están todas, espero que estén muy pero muy bien, estamos acá en otro video para este canal y hoy como ven en el título les voy a enseñar a como conseguir dinero en GT5 Online de una manera fácil, de una manera rápida para principiantes así que espero que les guste el video amigos, si es así no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita que en serio me ayudan un montón y es gratis, si amigos, así que nada, muchísimas gracias por los 5.000 suscriptores que ya somos en el canal amigos, muchísimas gracias en serio por todo el apoyo que le dan al canal día a día, tanto con su like, con su suscripción, con sus comentarios compartiendo el video, quedándose hasta el final que me ayudan un montón amigos y se quedan hasta el final del video en serio, muchísimas gracias a todos por todo el apoyo que le dan al canal día a día, así que nada amigos, muchísimas gracias por esos 5.000 suscriptores vamos por los 6.000, si, que yo sé que podemos llegar, vamos por los 5.100, 5.200, 5.300, 5.400, 5.500, 5.600, 5.700, 5.800, 5.900 y 6.000 suscriptores amigos, que yo sé que podemos llegar porque ustedes son unos cracks, si amigos, así que vamos por los 6.000 suscriptores, si al momento de grabar este video somos 5.016 personas amigos, así que muchísimas gracias, si, así que nada amigos acuérdense que acá abajo les dejo el link a mi comunidad de Discord, si, a la comunidad oficial del canal que ya somos casi 900 personas amigos en la comunidad de Discord, en serio está creciendo súper súper bien esta comunidad, si, que creé, la comunidad que creamos de Discord del canal, si, que es la comunidad oficial del canal como les digo, y para que es la comunidad de Discord, se pueden unir gratis, tienen el link acá abajo y esta comunidad es para hablar entre todos, para jugar entre todos, para ser amigos, si, para ayudarse a hacer golpes para ayudarse a ganar dinero, para hacer actividades, para hacer preguntas pueden preguntar lo que ustedes quieran amigos, siempre obviamente respetando las reglas porque, porque si ustedes no respetan las reglas, yo directamente amigos los baneo, así hay orden en la comunidad las reglas son las de siempre amigos, las reglas son casi las de siempre, si, o sea, no faltar el respeto a nadie no faltar el respeto a nadie, eso es la regla más importante del servidor, no faltar el respeto a nadie así, porque la comunidad está orientada a ser amigos, no a pelearse, ni a faltar el respeto el primero que falta el respeto, apenas yo veo su mensaje lo baneo, o los que ven los administradores que son mis amigos, también los van a banear, si, así que nada amigos leanse las reglas, son poquitas, pero son las, las que, las más importantes amigos, las tienen que leer, si, son 7 reglas, nomás son cortas, como les digo, fácil de entender, así que, nada amigos tienen el link acá abajo, se pueden unir gratis, si, así que nada amigos vamos por los 1000 miembros en la comunidad, si así que nada, también les dejo el link a mi Instagram oficial, si amigos si me quieren a seguir, ya falta poco para que llegue a los 1000 seguidores, ahí, ya somos 990 seguidores, me parece que tengo en Instagram ahora, me parece, si, ahí les digo brothers, eh, 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 pero nada tienen el link acá abajo, si alguno quiere ir a seguirme si, 990 seguidores, faltan 10 eh, así que, nada si me quieren a seguir, es gratis, también me pueden seguir en Instagram y me pueden dejar su link en mi foto, si tienen alguna pregunta, me pueden preguntar, lo que ustedes quieran amigos, yo siempre se los voy a responder lo antes posible, tanto en Instagram como en Discord o como acá en el canal, si eh, y también nada, les dejo el link a mi canal de Twitch por si me quieren a seguir, no les voy a mentir amigos, no les voy a mentir, prendo una vez cada 2 a 3 meses, así que si alguno me quiere ir a seguir y ver cuando prendo, si una cada 2 meses, más o menos eh, nada, me pueden ir a seguir también, es gratis, así que nada amigos, acuérdense tienen el link en mi comunidad de Discord acá abajo tienen el link a mi Instagram acá abajo también, y tienen el link a mi canal de Twitch, si, así que ya dicho eso amigos, vamos a empezar este video que personas pueden hacer este método si, primero vamos a hablar de los requisitos que personas pueden hacer este método cualquier persona puede realizar este método seas nuevo, seas que ya llevas un tiempo que ya llevas años jugando lo puedes hacer igual, si, si ya si empezaste hoy en el GTA Online lo puedes hacer también, tranquilamente sin ningún problema, si empezaste hoy eh, si vas a arrancar mañana si vas a arrancar dentro de una semana, dentro de un año dentro de lo que arranques lo puedes hacer igual, si así que eso está súper bueno también no hace falta tener un nivel muy alto no importa el nivel directamente amigos eh, seas el nivel que seas lo vas a poder realizar así que eso está súper súper bueno también y ahora sí, las plataformas que lo pueden realizar son PS4, PS5, Xbox One Xbox Series S, Xbox Series X y PC para las plataformas de PS3 y Xbox 360 este método lamentablemente no lo van a poder realizar pero, eh, acá arriba a la derecha te dejo una tarjetita que a un video que está súper súper bueno y se puede realizar en todas las plataformas tanto en PS3 como en PS como en Xbox 360 si, y todas las demás donde esté disponible GTA 5 Online ok amigos así que nada ya dicho eso lo que tenemos que hacer es entrar a una sesión si, muy importante una sesión pública ya cuando estemos en la sesión pública lo que vamos a hacer es lo siguiente ok amigos vamos a abrir el menú de pausa nos vamos a ir a la parte de Online nos vamos a ir a Actividades Jugar Actividad Creadas por Rockstar y acá van a haber muchas categorías nosotros vamos a elegir la que es Modo Adversario si, la categoría de Modo Adversario las otras no le den bola es esta, si y acá vamos a bajar tenemos que bajar si, es eh, son hasta el fondo si, es hasta el fondo las actividades si, son muy muy son muchas actividades acá eh, pero nosotros tenemos que elegir las últimas si, ahí ya les muestro que son estas, si eh, la actividad la que nosotros vamos a elegir que es la que nosotros tenemos que hacer se llama Motor Wars eh, 4 si, es esta la que, la que están viendo acá en pantalla se llama Motor Wars 4 capaz que a ustedes no les aparece con este nombre capaz digo capaz porque está en inglés si, está en inglés eh, en este caso está en inglés el nombre pero, eh, capaz que a ustedes no les aparece y les aparece con otro nombre si amigos así que, nada se llama Motor Wars pero para mi siempre les va a aparecer con este nombre porque está escrito en inglés aunque lo tengas en español si, eh, ahora si la fotito es esta es una fotito si es el caso que no les aparece con este nombre así que nada amigos entramos a esta actividad y bueno amigos ya cuando estén en la sala fíjense que yo apenas entré ya hay como 16 personas en la sala si amigos esperando a que inicien la partida ahora si muy importante si nosotros somos anfitriones hay que tener en cuenta estos ajustes que son el primero en ganar tantas rondas y el número de equipos si, esos son los dos ajustes muy importantes a la hora de ser anfitriones en estas actividades y si ustedes son personas que se unen tienen que fijarse en los ajustes que tiene en la partida si, que eligió el anfitrión cualquier cosa le dicen que los cambian ¿por qué? porque hay que optimizar bien la partida para que ganemos mucho más dinero de lo que se tiene que ganar si amigos ¿cómo? poniendo una mejor configuración a la que viene por defecto eh... primero tenemos que tener en cuenta dos opciones que fue la que les dije el primero en ganar tantas rondas si, ¿cuántas rondas? ¿con dos rondas está bien? si, pero yo recomendaría poner tres a cuatro rondas en este caso el anfitrión puso dos pero yo preferiría poner tres a cuatro rondas para ganar mucho más dinero si eh... ya saben amigos entre más rondas hay más dinero van a ganar entre menos rondas hay menos dinero van a ganar tampoco van a poner ochenta rondas ¿no? porque no sale efectivo si no sale profit si les tiro así profit no sale profit amigos ¿por qué? porque van a ser muchas rondas y nos van a pagar eh... un poquitito más por ejemplo diez mil pesos más así que no nos sirve ¿ok? amigos lo que sirve es poner dos a tres a cuatro rondas si lo que yo recomiendo son tres rondas después el número de equipos lo que yo recomiendo son dos equipos si muy importantes que sean dos equipos ¿por qué? porque si ustedes ponen tres a cuatro equipos se va a dividir entre muchas personas el dinero y van a terminar ganando menos si es el caso que pierden ustedes van a ganar la mitad de lo que ganó el primer equipo ¿sí? y si son cuatro equipos y ustedes quedan últimos van a ganar la verdad todo dividido y van a ganar muy poco así que yo recomiendo que sean dos equipos y la cantidad de jugadores ya saben amigos entre más jugadores hay en la actividad más dinero van a ganar entre menos jugadores hay menos dinero van a ganar ¿sí? así que si se llena la actividad está súper súper bien ¿por qué? porque vamos a generar muchísimo muchísimo más dinero de lo que generamos jugando con cuatro personas así que traten de llenar toda la sala con 28 personas me parece que es lo máximo pero ya con 16 como estamos jugando ahora está bastante bien ¿sí? así que nada no con 16 no amigos estamos jugando ya casi con 28 personas ¿sí? con 23 personas así que nada amigos para ganar esta actividad es súper fácil es matar a todos los del otro equipo sin que nos maten a nosotros ¿sí? así de fáciles es matar a todos los del otro equipo y nada acuérdense amigos enfóquense en ganar la partida enfóquense en ganar la partida porque si ustedes no se enfocan en ganar la partida yo como siempre les digo yo me enfoco más en explicarlo todo paso a paso en explicar todo detallado para que todos ustedes entiendan y puedan entender todo a la primera ¿sí? y para que ganen ustedes ¿sí? para que ustedes queden primero porque yo sé que ustedes son unos cracks amigos y pueden llegar primero ¿sí? pueden quedar primero súper fácil porque la actividad es súper fácil es súper rápido este método como les digo nada más ustedes sí tienen que enfocar en ganar si ustedes se enfocan en ganar ya es partida asegurada que la van a ganar ustedes ¿ok? amigos yo como les digo me enfoco más en explicar para que todos ustedes puedan ganar y puedan entenderlo todo igualmente si ustedes no entienden algo me pueden dejar un mensaje acá abajo en los comentarios o me pueden dejar un mensaje en mi Instagram o en el Discord si me pueden preguntar yo les voy a tratar de responder lo más rápido posible así que nada amigos yo se los dejo en cámara rápida así que disfruten la partida amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos como ven en este caso mi equipo ya va a perder directamente son 10 contra 1 solo así que nada amigos fue un buen intento como les digo yo me enfoco más en explicarlo todo para que todos lo entiendan a qué ganar así que nada amigos perdimos la partida pero nos llevamos a nuestra cuenta 17 mil pesos y 25 de JP y 4.500 de RP que es un montón y ahora les voy a mostrar cuánto ganó el equipo ganador así que es súper fácil como les digo de ganar si ustedes se enfocan en ganar lo van a ganar súper súper rápido y súper súper fácil ¿sí amigos? así que ahora les voy a pasar a mostrar cuánto ganó el equipo ganador ¿sí amigos? así que nada ahí está prestención ahí está cargando ¿sí? está ganando están en las nubecillas ok amigos así que nada amigos ahí está en este caso nos muestra ahí cuánto ganamos en esta ronda y ahora nos va a mostrar cuánto ganamos el total entre todas las rondas el equipo ganador ganó casi 45 mil dólares ¿sí? y 7 mil de RP el doble más del doble de lo que ganamos nosotros ¿sí? de dinero y RP el doble ¿sí amigos? así que está súper súper bueno el método está súper súper bueno porque es súper fácil y es súper rápido ganarlo si ustedes si ustedes se enfocan como les digo amigos en ganar lo van a ganar súper súper fácil y súper súper rápido ahora vamos a hacer unos calculitos de cuánto ganamos más o menos en una hora ¿sí? porque tardamos menos de 5 minutos en hacer este método y la verdad es todo súper súper divertido y súper fácil ¿sí? así que vamos a calcular más o menos lo que ganamos en una hora ¿sí amigos? en una hora estaríamos generando más o menos 900 mil dólares de una manera fácil y de una manera rápida amigos en tan solo una hora estaríamos generando casi un millón de dólares siendo nuevos siendo principiantes ¿sí? siendo nuevos amigos y siendo principiantes pueden generar casi un millón de dólares ¿sí? apenas empiezan el GTA a jugar GTA Online ¿sí? siendo a nivel 1 pueden generar este dinero ¿sí? o sea que en una hora si generamos eso en 10 horas estaremos generando alrededor de 9 millones 500 mil dólares o 9 millones ¿sí amigos? en 10 horas generamos 9 millones de dólares más o menos amigos así que está súper súper bueno y está súper súper fácil y muy rápido así que aprovechenlo amigos empiecen a farmear dinero con este método que la verdad los va a hacer millonarios así que nada amigos yo soy Jere Griches y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!